El aumento porcentual del salario mínimo que se discute año tras año entre empresarios, sindicatos y gobierno, quien toma la decisión, no es para todo el mundo, aunque es clave para fijar las normas de la economía del país. Por ejemplo, los primeros excluidos son los informales, un sector que corresponde al 56% del mercado laboral colombiano. Otro de los excluidos es el sector de los trabajadores formales del sector privado que ganan más de un mínimo. En esos casos, el empleador está en libertad de determinar si se le aumenta o no a su empleado, y si le aumenta, ¿cuánto le aumenta? La ley laboral solamente habla de que ese aumento automático que entra a regir cada año solamente va a tener incidencia en el salario mínimo legal. No hace cobertura hacia ningún otro parámetro de salario. Carmenza García trabajó casi 30 años en una reconocida empresa colombiana. Ella cuenta que unos años le aumentaban y otros no. Si yo ganaba el mínimo, obviamente a las personas que ganaban el mínimo, el mínimo, les aumentaba lo que decretaba el gobierno. Pero las otras personas, si yo gano por decir algo, 1.160.000 está el mínimo. Y si yo gano 1.161.170, pues no me van a aumentar sino, de acuerdo a lo que ellos decían, el 1% o menos. Explica que aunque venga más de un mínimo, tampoco era mucha la diferencia. Pues para mí que no estoy en un mínimo, pero estoy ganando mucho, por decir algo, 100.000 o 200.000 pesos más. Me afecta muchísimo porque yo no puedo cumplir con todas las obligaciones. Sube todo, sube el transporte, y obviamente si sube la gasolina y el transporte, pues sube el resto de productos y el consumidor es el que sigue pagando más. Entonces la plata cada vez me alcanza menos. Este tipo de decisiones del sector privado en la práctica es cómo reducir salarios en la medida que pierden poder adquisitivo. Un duro golpe a la clase media. Y esa es una discrecionalidad que obviamente atenta contra el poder adquisitivo y los salarios de esos trabajadores. Carmenza García es un ejemplo de cómo los aumentos del salario mínimo no tocan directamente a toda la población colombiana. A unos beneficia directamente y a otros no. Por ejemplo, en el sector público, históricamente a todos, sin importar si devengan más de un mínimo, se les ha aumentado con el incremento del mínimo. Hasta cuando este año el presidente Petro habló de congelar altos salarios de funcionarios estatales. No sé cómo, pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público económico. Sería un suicidio económico. Lo cierto del caso es que a la hora de mirar noticias sobre el aumento del salario mínimo, esto hay que hacerlo con lupa. Del mercado laboral del país, el 43% gana menos de un mínimo. A ellos no los toca directamente el incremento del mínimo. El 15%, unos 3,5 millones, reciben un mínimo. A ellos sí les beneficia. El 6,9% reciben entre uno y dos salarios mínimo. No les beneficia si están en empresas como las de Carmenza, que unos años les suben y otros no. Aparentemente ni somos pobres ni somos ricos, ¿no? Pero vamos cada vez más pobres. El 1,7 entre 5 a 8, el 0,5 entre 8 a 10 y solo 180 mil colombianos, según el DANE, ganan más de 10 salarios mínimos. Por ejemplo, los congresistas. Yo he visto aquí, en este Congreso, el esfuerzo, la dedicación. Yo misma he pasado noches enteras leyendo. Estas son las cuentas de a quienes toca directamente el aumento que año tras año se discute entre empresarios, sindicatos y gobierno. El porcentaje es clave para poner reglas en la economía colombiana, pero lo seguro es que a la hora de fijar aumentos, no a todo el mundo le toca. Claro. kenato. kenato.